Si estás dejando crecer tu barba o simplemente quieres llevar una barba, estos son de seguro algunos de los errores que estás cometiendo. Roar número uno es que afeitamos muy alta la línea del cuello. Si quieres lucir un mejor cuello y que se note muy bien la línea mandibular, no debes de llevar la línea que rasuras o afeitas de tu barba muy alta, porque al llevarla la línea muy alta hace notar mucho más tu papada. Y si queremos ocultar la barba y hacernos ver un rostro mucho más definido, debemos de evitar cometer este error. Para saber exactamente dónde debes de afeitar tu barba o dónde debe de ir la línea, es un centímetro arriba aproximadamente de tu manzana de Adán. Si lo llevas más arriba de esta medida, tu papada podría notarse y tu línea mandibular se perdería. Error número dos que solemos cometer es que no preparamos la piel antes de afeitarnos. Y este es un error que solemos cometer todos los hombres. Porque antes de empezar a afeitarnos, debemos de preparar la piel en la zona que vamos a afeitar y los vellos también. Humedecer la zona que vamos a afeitar con agua tibia ayudará a ablandar mucho más nuestros vellos y así poder removerlos mucho más fácil al momento de pasar la navaja. Error número tres es no utilizar una espuma o un gel para afeitar. Si eres de los que sigue utilizando el jabón con el que te tallas el cuerpo o con el que te lavas las manos, para poder afeitarte, estás desperdiciando una gran oportunidad y dañando tu piel. Si bien es cierto, el jabón te puede ayudar a funcionar como una especie de lubricante para que resbale mucho más fácil la navaja. Pero una espuma o un gel para afeitar está hecho para prevenir la irritación de la piel, además que ayudará a ablandar mucho más los vellos de tu rostro. Lo que permite que el rastrillo o la navaja pase con mucha mayor facilidad sobre tus vellos sin dañar tu piel o por lo menos dañando lo menos posible tu piel. Lo que te ayudará a prevenir y evitar futuros vellos enterrados que se convierten después en granos. Cuarto error es utilizar rastrillos desechables. Normalmente este tipo de rastrillos solamente tiene dos navajas y no suelen tener una buena lubricación y si la tienen se suele terminar en la primera afeitada. Lo que suele provocar que la piel se irrite mucho más porque necesitas estar pasando varias veces los rastrillos o la navaja sobre la misma zona para poder afeitarla y quitar esos vellos. Te recomiendo principalmente que compres un rastrillo que se le cambien las navajas o que se le cambie la cabeza, mejor dicho. Y que contenga preferentemente como tres navajas para afeitar. De esta manera no estarás pasando tantas veces la navaja sobre tu piel y no la estarás dañando tanto. Error número cinco es que no utilizas un bloqueador solar después de afeitarte. Aunque ya sabemos que debes de utilizar un bloqueador solar todos los días y reaplicarlo cada dos horas. Es muy importante que lo utilices principalmente cuando te acabas de afeitar y vas a salir al sol. En esa zona que acabas de afeitar aplica un poquito más. O por lo menos que estemos bien seguros que el bloqueador sí está en la zona que nos afeitamos. Ya que podemos prevenir irritación extrema porque el daño del sol nos está irritando pues la piel. O en algunos casos podemos evitar el salpullido porque esos granitos a veces con el calor y todo eso que llegan a salir los evitamos si nosotros nos protegemos muy bien la piel. Y número seis es que no solemos exfoliar nuestra piel después de afeitarnos. Exfoliar tu piel en la zona que acabas de remover los vellos o que acabas de afeitar te ayudará a prevenir vellos enterrados en el futuro. Además que ayudará a mejorar la circulación de la sangre en esta zona de tu piel y que el daño causado por el afeitado se regenere mucho más rápido en tu piel. Y pues bueno muchachón estos son algunos de los errores que sueles cometer al momento en que te afeites para que ahora sí empieces a cambiarlos y tengas una mejor piel. No tengas vellos enterrados y también tu barba luzca mucho mejor y tu rostro principalmente. Y gracias muchachón que me puedes seguir en Instagram y en TikTok donde por hoy ya te comparto más consejos y más contenido que sin duda alguna te van a servir. Y recuerda también suscribirte que es completamente gratis en el botón rojo que dice suscribirse. Pícale en este momento y dale like a este video si es que te ha gustado. Y déjame acá abajo en los comentarios cuáles son algunos de los errores que tú has cometido. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.